Hola, estimados estudiantes, amigos y aficionados en general. El instructor FIDE nuevamente para mostrar una partida del general Pablo Morphy, disputada en el transcurso del torneo de Nueva York 1857. Morphy a la edad de 20 años realizó verdaderas joyas en el transcurso del torneo, tanto durante el torneo, en la participación, como en las partidas amistosas que jugó. Esta es una de las partidas amistosas, en este caso vamos a comentar una que jugó con el coronel Charles Dillingham, Mick, quien nació en la ciudad de Nueva York en 1814, presidente del New York Chess Club y murió en 1876. Mick llevaba las piezas blancas y Pablo Morphy las piezas negras. Esta es una apertura irregular, Blanco hace esa jugada, las negras inmediatamente invaden el centro con sus peones, que es la forma lógica de actuar contra este tipo de movidas. Desarrollo. Y ahora veremos el gambito de Evan jugado por las negras, por su posición de jugada. Ahora, Blanco captura para invadir el centro de las negras con el avance de sus peones. El alfil se retira para no ser tocado cuando el negro haga D5. Las negras enrocan. Ahora, lo correcto de las blancas era caballo F3. Pero acá Blanco decide jugar eso. D5. Cambio en el centro. Y acá es realmente complejo que aconsejarle a las blancas. Las blancas hacen una jugada natural que les va a traer consecuencias. Y que no es buena. Irrumpe, pero esa jugada permite la apertura de la columna del rey. Que cuando uno está retrasado en el desarrollo de las piezas, lo que menos debe hacer es abrir líneas. Y acá le ayuda al negro justamente a abrir líneas. Capturan las negras. Y ahora, muy buena jugada. Dama B6 atacando el caballo que está en D4. Hay que bajar. Alfil A6. Ya creando amenazas directas. C3. Y ahora una muy buena jugada de las negras. Cambian el alfil. El detalle está que, si las blancas toman dama por E2, se encontrarían con alfil por D4, C por D4, dama B4, ganando jaque y ganando una pieza. Y la partida. Por lo tanto, después del alfil por E2, el blanco se ve obligado a tomar de rey. Toma. Captura de dama. Jaque. Importante. No puede bajar con la dama a cubrir ese jaque a las blancas porque se le caería el alfil que está en A4. Por lo tanto, están obligados a llevar el rey a una situación que no es muy alagueña. Amenazando torre. C4 ganando el alfil. Y nuevamente, el blanco se ve obligado a hacer esa jugada con lo que deja fuera de acción al alfil que está en A4. Fíjense cómo quedó. Como si fuera un verdadero peón. Y notemos al mirar la posición, el desarrollo de las piezas negras comparado con el desarrollo de las piezas blancas. Interesante. Ahora, una jugada de iniciativa. Creando amenazas. Las blancas acá juegan al alfil B2. Para poder también conectar las torres. El detalle está que después de caballo B4, si las blancas hacen dama por D5, se encontrarían con esta fuerte jugada. Y ahí se los dejo para que ustedes analicen qué pasaría. Cuando ustedes reproduzcan la partida, pónganla en el tablero. Y vean qué pasaría después de esa jugada con las piezas blancas. Las negras entrarían en acción. Creando amenazas muy fuertes. Por lo tanto, las blancas hacen alfil B2. Caballo C6 atacando a la dama. Por fin, las blancas se desprenden de su alfil. Y la torre ingresa a la sexta línea con ventaja, ya que las negras tienen poderosamente ubicado un caballo en la casilla de 4. Un caballo muy bien ubicado. El rey sale inmediatamente de esa amenaza de jaque. Pero ahora, la torre se ubica en la casilla de 8. Fíjense cómo están las torres blancas comparado con las torres negras. Las negras en plena actividad. Y las torres blancas no participan de la lucha. De momento, recién el blanco logra llevar una torre. Pero se encuentra con esta jugada. Jaque a la descubierta. En C3. Rey F3. Jaque con la otra torre. Rey G3. Dama D6 jaque. Ya la posición es insostenible para las blancas. Caballo F4. Y ahora, jaque, horqueta, al rey y la dama. Con lo cual, obliga a las blancas a enchecar la calidad. Torre poderos. Y ahora, hacen esa jugada a las blancas. Para defender la casilla de F4. Pero acá, el negro remata en forma elegante la partida. Jaque. Ahora, ¿con cuál torre tomar en G2? Interesante pregunta, ¿no es cierto? Ese es uno de los elementos más complejos en la estrategia superior de G3. A veces, ¿qué torre mover? Y acá, con muy buen criterio, Morphy mueve torre E por G2. Amenazando torre G6 a G3 jaque mate. Ante esta situación, el rival abandonó. Una linda partida de Pablo Morphy, donde nuevamente nos mostró sus grandes virtudes como jugador de ataque. Y jugador de posición. Él jugaba a colocar muy bien las piezas. Es un jugador posicional. Jugaba la posición. Tenía clara la estrategia. Y sus planes eran rápido desarrollo. Pronto resguardo del rey. Pronto dominio del centro. Movilización completa de su ejército y actuación armoniosa de las piezas. Dando un máximo de rendimiento para lograr el máximo de eficiencia. Y en este caso, el rey expuesto de las blancas en el centro sucumbió ante la gran eficacia de las piezas enemigas. Cuando uno empieza a entender estos conceptos del desarrollo, el pronto dominio del centro, resguardo del rey, sacar partido a la propiedad de las piezas, empieza a aprender y a jugar bien ajedrez. Ese es uno de los grandes secretos. Y Morphy es un maestro en esto. Por eso yo invito a los estudiantes que vean las partidas de este genial jugador norteamericano. De todos los tiempos. Porque aun cuando han pasado tantos años, nos sigue enseñando la forma correcta de jugar ajedrez. Ha sido un placer. Espero que todo esté muy bien. Comenzamos esta semana de junio. Y espero que todos se cuiden porque comienza la etapa más dura en Chile con respecto a la pandemia. Y uno como buen jugador de ajedrez debe tomar los resguardos pertinentes. Un estado de alerta permanente. Y con mucho cuidado para cuidarse uno y cuidar a nuestro semejante. Ha sido un placer, un agrado. Y nos vemos en poco tiempo más. Gracias. Buenas noches.